¡Hola mi gente creativa! Y arrancamos de una vez porque vamos a estar haciendo etiquetas sublimadas para ropa. Yo estoy utilizando cinta de satín. Es importante que sepan la medida física del ancho de esa cinta. Yo estoy utilizando una que tiene medida de 1 centímetro con 7 milímetros. Entonces, voy a configurar mi lienzo de la misma manera. Voy a seleccionar una fuente que tenga un buen espaciado entre una y otra letra. Si con el programa ustedes trabajan, se puede espaciar perfecto. Si no, tocará seleccionar una fuente que tenga una buena distancia. Ya yo tengo mi arte listo. Ahora solo correspondería centrar muy bien mi arte. Y entonces, eso sería todo. Voy a hacer unas líneas de corte a los laditos. Yo estoy utilizando Clip Studio Paint y tiene una regla de guía que me sirve para hacer esto y que me queden todos derechitos y a la misma distancia que yo quiera. Entonces, solamente voy a hacer eso, mi línea punteada en un tono bien, bien pálido porque acuérdense que cuando uno sublima, los tonos quedan un poquito más encendidos. Así que ahora voy a seleccionar un nuevo lienzo y este le voy a dar el tamaño de mi hoja de sublimación. Yo estoy trabajando con hojas de tamaño A4, así que voy a hacer mi lienzo A4, tamaño A4 y voy a ir colocando mis etiquetas que me queden lo más derechitas posible una al lado de otra porque después yo voy a cortar esto en tiras y necesito que tengan la misma medida. Así que vamos a proceder con esto y de aquí nos vamos a imprimir. Recuerden que la impresora tienen que configurarla para papel A4 porque ese es el tamaño que estoy utilizando de papel de sublimación. Entonces, eso sí, necesito también que la calidad sea alta. Yo estoy utilizando la configuración de papel mate premium y tiene que ir espejo. Por supuesto, tiene que ir espejo porque esta es una Epson común y silvestre. Esta no es una Epson para sublimación, así que imprimo mi papel de sublimación con tinta de sublimación. Dejo que se seque muy bien la tinta, aunque esto dice que seca de una vez, pero yo siempre espero un rato. Entonces, como ya yo hice mi línea punteada, porque esta me va a dar la altura exacta por donde debo colocar mi regla para cortar las tiras y que todas me queden derechitas. Luego, con la tijera voy a cortar por fuera de la línea punteada porque necesito que esa línea punteada quede en la etiqueta para que a la hora de sublimar se pueda ver. Voy a colocar mis etiquetas con una distancia de medio centímetro entre una y otra y le voy a poner cinta térmica. Importante que sea cinta térmica. Entonces, voy a configurar mi plancha por 190 grados Celsius, 40 segundos, y la presión tiene que ser media alta a alta. Y una vez terminado, bueno, aquí está el producto terminado. Esto es lo que le vamos a entregar a nuestros clientes, estas tiritas. Entonces, a la hora de ellos utilizarlo, solamente tendrán que cortar por la línea punteada. Doblan y cosen. Eso es todo. Espero que les haya servido este tutorial. Y si te ha servido, bueno, ya sabes. ¡Ya sabes! Bye. Nos vemos. ¡Gracias!